Y vamos a conectar con el señor Gaule. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis por allí? Hoy de rojo, por cierto. De rojo. Estamos de rojo. Más rojo que nunca. Sí, por supuesto, hablamos de la vestimenta, obviamente. Sí, sí, sí. Señor Gaule, le voy a leer una noticia que dicen que han denunciado la aparición de papeletas en contenedores de basura. Se ha denunciado hoy la aparición en plena calle de documentación electoral relativa al voto por correo. En concreto, se encontró el pasado jueves en la confluencia de la calle Pingüino con paseo de Juan Carlos I a pie de los contenedores de basura. En un comunicado se ha recogido que además las papeletas en el interior de una caja se encontraban sobres de votos por correo, incluso con datos personales de la gente. Lo que decía la nota, sobre todo, era que no sabían si esto ha sido a posteriori, después de las elecciones, que no han sido capaces de destruir esos votos como Dios manda, o ha sido a anteriori. Pero, sobre todo, yo quiero preguntarle a usted, porque el día 23, que estuvo usted en el programa especial que hicimos, hablábamos de unos resultados muy sorprendentes. Y, sobre todo, usted como sociólogo que es, unos resultados muy dispares en el Congreso respecto al Senado. Y yo quiero que usted, como sabe de estas cosas, que nos pueda dar una explicación. Porque en las elecciones de 2019, por ejemplo, el Partido Socialista, con casi 1.800.000 votos que sacó el Partido Popular, en el Senado sacó 12 escaños. Y ahora, el señor Fijo, sacándole en el Congreso 300.000 votos al señor Sánchez, en el Senado ha sacado prácticamente 48 senadores más. ¿Nos podría explicar esto por qué ha sucedido? Sí. Bueno, tú sabes que me caracterizo por no andar por las ramas, sino hablar bastante claro. Bueno, no soy sociólogo, ya hubiese querido ser sociólogo, pero tengo otras profesiones diferentes, más hacia la comunicación política. Bueno, consultor político. Exacto, exacto. Pero algo de sociología hemos leído. A ver, no tengo explicaciones, tengo hipótesis, porque explicaciones requerirían pruebas, que no tenemos pruebas. Cuando uno lanza hipótesis, lo que haces es ver todas las probabilidades y todas las posibilidades, o sea, qué es posible. Esto es como si investigáramos un crimen y lo primero que vemos si hay indicios. Claro. Uno tiene que ver qué es posible que ocurra y qué es probable que ocurra. Entonces, a partir de allí sacas hipótesis y hasta que no tengas pruebas no puedes demostrar la hipótesis. Ese es el método científico de toda la vida. No podemos condenar a nadie sin pruebas contundentes que haya cometido el asesinato. Exactamente. Pero uno, cuando hay un hecho, uno más o menos recrea el hecho y ve cuáles son los puntos vulnerables, dónde pudo haber ocurrido algo, y a partir de allí investiga. ¿Dónde pudo haber ocurrido cosas en estas elecciones? Porque obviamente sí hay resultados extraños, hay cosas raras, hay cosas raras que se ven en los números, hay cosas raras que no nos suenan lógico. Algunos resultados en Madrid no suenan lógico porque entre una elección y otra no ha habido tanto tiempo para que la gente cambie de opinión. Solamente pudo haber ocurrido, y eso sería una de las hipótesis, que la actuación de los partidos políticos haya hecho que se haya reactivado la participación de un sector y en el otro no, o incluso haya enfriado el otro. En Madrid Sánchez ha sacado un 65% más de votos que las autonómicas del Partido Socialista. Por ejemplo, pero eso lo podemos extender a otras... En Andalucía también un 63% más que las últimas autonómicas. Exactamente. Me parece el milagro de los peces y los panes, ¿no? Sí, pero como en la religión, como en la fe también, siempre se le puede buscar una explicación, ¿no? Uno puede decir, mira, es que en la selección... Hay un fenómeno que yo hablé en tu programa... Por cierto, un saludo y me enhorabuena a Almudena, que he coincidido con ella en algún programa. Muchas gracias, Javier. Un abrazo, Almudena. ¿Qué te iba a decir? Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, y yo lo hablé en tu programa, es que cuando uno quiere castigar a un político porque ha hecho algo que no nos gusta, y dentro de lo que no nos gusta, que no le gusta a los que votan a la derecha, y que, por cierto, yo hice en falta... O sea, me parece que las campañas en la derecha fueron bastante deficientes, sobre todo en comunicación, en comunicación estratégica, no en comunicación de cómo hablar a la cámara y cómo gesticular y las manos... No, comunicación estratégica. Porque se dejaron muchos temas fuera de lo que realmente le debieron sacar en cara a cada rato. A cada rato, fíjate. Se sacaron unos bancos porque estaban pintados de colores. Tres bancos, cuatro bancos. Dejaron o atrasaron o no sé... Lo que pasó es que no pudieron hacer una obra de teatro en un pueblo. Y eso llegó hasta Japón. O sea, hablaban de censura, hablaban de una serie de cosas por esos dos hechos. Pero, sin embargo, del otro lado, el Tito Berni, pues, no lo vi por ningún lado. La inflación desapareció de la campaña. Los seres de Andalucía ni se nombraron. El Delcigate desapareció del mapa. Los indultos a las madres protectoras desaparecieron del mapa. Y solamente se centraron en hablar de Bildu. Bildu, Bildu, Bildu. Vamos a decir en contraposición a Vox. Pero tanto ha sido el... Yo no lo llamaría desastre, pero la mala gestión de la comunicación por parte de la derecha. Que mucha gente, pero muchísima gente, y lo ves en los resultados. Si son ciertos, obviamente. Que se perdió el miedo. O sea, o mejor dicho, dio más miedo Vox que Bildu. Es impresionante, pero se ha logrado entrar en ese marco donde Bildu ya no es algo que haya que avergonzarse por asociarse o trabajar juntos en política. Más Vox parece que sí. Y eso es un error de la derecha y un acierto de la izquierda totalmente derivado de una mala gestión de la comunicación. No hay otra razón. No hay otra razón. Me parece que los asesores de la derecha son así como que aprendices o algo así. Porque te das cuenta que dejan de utilizar todas las herramientas que deberían haber utilizado para eso. En cuanto al... Perdón si me extiendo porque... No, no, no. Usted hable porque la verdad que está haciendo un análisis bastante acertado en todos los sentidos. Sí, sí. Y entonces, ¿qué puede haber ocurrido? Que, bueno, en la selección... Y lo dije en un programa tuyo antes de las elecciones. Dije, cuidado. Y está ahí. Está grabado. Lo puedes revisar. Cuidado porque mucha gente cuando quiere castigar a un político le vota en contra una vez. O sea, lo castiga una vez. Lo manda al rincón de pensar una vez. Pero luego ya considera que lo castigó. Y yo dije, oye, cuidado porque en las elecciones municipales y todo lo demás, mucha gente pudo haber sentido que ya castigó a Pedro Sánchez. Y a partir de ese momento ya como que empezamos de nuevo. Ya le diste el castigo, pues vamos a empezar de nuevo. Y hay un problema muy importante que no he visto que se hable mucho de esto. Y que yo creo que llama a la reflexión. Y es que el hecho de que Pedro Sánchez haya conseguido el resultado que ha conseguido. Y lo que puede conseguir a partir de hoy. Vamos a decir que le perdona absolutamente todo lo que hizo antes. ¿A qué me refiero? Si Pedro Sánchez quiere repetir una de las cosas que hizo antes, de las cuales la derecha tuvo que haber aprovechado en las elecciones y no aprovechó. Ya sabe que haciendo eso no le van a castigar. O sea, él vuelve a pactar con Bildu, ya sabe que no tiene castigo. ¿Por qué? Porque ya pasó por el filtro de las elecciones. Para que vuelva a recibir un castigo por parte de la izquierda o de la derecha, sobre todo de la izquierda, tendría que cometer algo nuevo, superior, más grande. Pero ya todo lo demás ha sido perdonado. Se ha confesado y ha tenido el perdón por parte de sus seguidores y de algunos seguidores, me imagino, de la abstención, etc. Y eso es un problema complejo porque ya la línea de tolerancia que tenía la sociedad se ha subido, sobre todo con respecto a la izquierda. Respecto a la derecha, lo contrario. O sea, le castigan el pactar con el socio de la derecha. Le castigan el retirar algunos bancos porque estaban pintados de unos colores. Le castigan, solamente eso se ha magnificado de una manera tal que, claro, el político de derechas, cuando digo derechas digo toda la derecha, desde 5 hasta el 10, pues empieza a tener autocensura. Se autocensura, mejor no hablo de esto, mejor no hablo de esto, mejor no hablo de esto y pasa lo que pasa. Y eso es falta de una gente que los asesore. Javier, pero no me ha explicado el milagro de los peces y los panes. Sí, te estoy hablando las hipótesis. Todo lo que te estoy diciendo en este caso es la hipótesis de que, sencillamente, gente que se quedó sin votar para castigar a Sánchez en las elecciones anteriores, las de mayo, el 28 de mayo, pues ahora ya consideraron que lo castigaron y fueron a votar. Eso podría ser una hipótesis. Una segunda hipótesis que ya no se va a poder ni demostrar, ni probar, ni arreglar es que se hayan cambiado sobres dentro de las oficinas de correos. Complicado, sí, es muy complicado porque no es una oficina ni un sitio, son varios. Pero eso es una situación de la policía, de la seguridad, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se debió haber hecho antes en ese momento. No se hizo. Yo siempre decía, mira, si el Partido Popular, si Vox no reclaman eso, no están activas, proactivamente encima de eso, debe ser porque no hay ningún riesgo. Entonces yo dije, porque yo soy un mindundi, yo soy el que menos puede saber de eso. Entonces, ese punto, que es un punto donde cabría otra hipótesis, siendo sencillamente totalmente objetivo, no dejándome decir, es que perdimos, ganamos, ni un lado ni otro. Quiero decir, a mí me llaman de Estados Unidos que venga para aquí a investigar qué ha pasado y digo, mira, punto vulnerable, el primero que dije de que pudo haber sido realmente que muchos votantes que no votaron en el 28M ya castigaron y se levantaron. Segunda hipótesis, cambiaron sobres, dieron un cambiazo de sobres. Si no se pillan infraganti, se acabó. O sea, eso quedó así porque el voto, el sobre, no dice el nombre de la persona, ni el DNI, ni nada. O sea, es sacar un sobre y meter otro. Eso puede ser un punto vulnerable, pero bueno, yo, como te digo, si el Partido Popular y Vox no dijeron nada, ni otro partido, pues yo me imagino que ellos sabrán que eso está seguro donde está. Yo actúo como una persona que investiga desde un helicóptero, ¿no? Y otra situación es el conteo y el reconteo que hoy se está haciendo, donde yo veo que es lo menos vulnerable que pueda hacerse. ¿Por qué? Porque es fácilmente demostrable en el caso de que haya habido un error o un error, vamos a llamar, aposta, por no decir otra palabra. Digamos, un error en la data. Sí, no, en la data o en el conteo, porque la persona que transmite datos desde los centros de votación lo hace a mano. Entonces, va un acta, el acta dice 3.720 y él puede poner 7.320. ¿Por qué? Porque estoy ahí a saco rápido, date prisa que tengo que... Y el dedo, sencillamente marcando, puedes darle la vuelta a un resultado en un sitio muy clave para dar un cambio de un diputado a otro. Entonces, en ese sentido, es muy bueno que se revise, pero eso sí es detectable y corregible. El otro punto intermedio ya no. Eso ya no. Ya no lo va a hacer. A menos de que si ha ocurrido algo... Si hay puchero, digamos, si ya viene preparado, no hay forma de detectarlo. Mira, la única forma... Yo, como te digo, desde un helicóptero me llamo Richard Patcher, o sea, no tengo ni idea, ni sé lo que pasa en la política española, pero si me llamaran para investigar eso, la única manera de que algo de eso se conociera es que las personas que estaban ahí, alguna o alguna persona que investigaba sin saberlo o el que lo quería hacer, pues hable, obviamente. Pero te digo, eso es de una novela policíaca, porque realmente yo sigo diciendo, si el Partido Popular, que tiene cientos y cientos o miles de personas en todas partes, en todas las instituciones, estaba tranquilo, y Vox también, o por lo menos no dijeron que no estaban tranquilos, yo estoy tranquilo. No puedo decir otra cosa. No, no, si se le nota que está usted muy tranquilo. Bueno, ¿qué te voy a decir? Se ha puesto hasta de rojo para salir hoy en el programa. Sí, yo estoy un poco preocupado, pero por la situación en que queda el país a nivel político, que no es la mejor, ni mucho menos, y aparte en uno de los peores momentos en Europa y están pasando cosas. A partir de ese punto... Termino usted ya, don Javier. Dime. Que termine ya, porque vamos a... Sí, ya estoy terminando. Sencillamente decirte que a partir de este momento las cosas que se hicieron, se hicieron y va a ser muy difícil probar. Posiblemente salgan cositas, como lo que salió en las otras elecciones, lo de Ceuta o Melilla, pero eso no cambia ningún resultado. Yo lo que le quiero decir a la gente es que presionen a sus políticos para que realmente estén muy al loro de todo, de todo lo que ocurre y que se pongan las pilas, porque esto es, como decía una persona, la más importante que ha estado aquí en la Tierra, hay que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Es importante.